Hola amigos, bienvenidos a un video más en el canal de su grupo, Historia y Leyendas de Culiacán, en el cual, pronto llegaremos a los mil suscriptores, número que queremos celebrar complaciendo a nuestros seguidores con un video especial que puede ser sobre, vida y obra del padre Barraza, la construcción del puente Cañedo, o leyendas del panteón San Juan. El tema que más comentarios tenga al final en los videos, hasta que lleguemos a la cifra indicada, será el que subamos. Por lo pronto, los invitamos a que disfruten de esta versión, de un servidor, escrita en verso sobre, Lupita, la novia de Culiacán, con todos los pormenores de la historia real, desde su nacimiento hasta su muerte, y la leyenda que hemos creado en torno a ella. Así que, sin más que decir, vamos al intro y al video, y que la disfruten. Lupita, Lupita Señores pido permiso, para poderles contar, de una mujer que es leyenda, en el mero Culiacán. Año de 1900, en el pueblo Bayomoa, a la sombra de una ceiba el 3 de julio por cierto, nació, Guadalupe Leiva, del Merito Sinaloa. Falleció el 12 de mayo, en el año 82, dicen que sufrió un desmayo, del que ya no despertó. La existencia de Lupita, fue muy rica en infortunios, desde que estaba chiquita, nunca tuvo plenilunios. Fue una mujer intachable, y eso si muy recatada, muy sobria en su juventud, siempre pasaba callada. Guadalupe Leiva Flores, era el nombre de Lupita, quien sufrió del mal de amores, cuando era una jovencita. Vivió momentos bonitos, que luego fueron su cruz. Pues con flores y espejitos, la enamoró un tal Jesús. Armenta era su apellido, y le juró amor eterno, pero eterno fue su olvido, hundiéndola en el infierno. Cuando se fue al otro lado, muy dispuesto a trabajar, regresar con lo juntado, para poderse casar. Y comprarse una casita, de este modo y de este otro, y hasta una que otra vaquita, para el queso sin calostro. Era el amor de su vida, y siempre lo respetó, por amor o por creída, pero nunca le faltó. ¿Cuál niña de Guatemala, que José Martí escribiera, o Penélope muy mala, se convirtió aquella espera? Muchos años han pasado, de que Jesús se marchó, él volvió, volvió casado, ni una explicación le dio. Entrada en edad revela, 40 según comentan, con don Manuel Valenzuela, se casó es lo que cuentan. Era un viudo con dinero, y era también rico en hijos, que le cumplió por entero, todo lo que ella le dijo. Que en la boda hubiera fiesta, y de tomar trago fino, que le tocara una orquesta, y se brindara con vino. La boda se celebró, tal como ella lo pedía, y la música tocó, tres jornadas noche y día. Fue un remanso de Lupita, tres retoños, le dio el mundo, tener por fin su casita, era su placer profundo. Fue una etapa despejada, de una persona normal, con la vida relajada, ama de casa formal. Y trabajando y ahorrando, monedas de plata y oro, poco a poco iba formando, un verdadero tesoro. Porque quería edificar, a la Virgen la capilla, aunque fuera muy sencilla, para poderle rezar. En aquel, su matrimonio, solo le faltaba una hija, mas nunca falta el demonio, que entró por una rendija. La de mala se les vino, su niña murió al nacer, una infección sobrevino, y nada se pudo hacer. Dicen que fue en el ombligo, o el cordón umbilical, que eso fue como un castigo, con desenlace fatal. Luego siguió una tormenta, que del río aumentó el caudal, y lo hizo en forma tan cruenta, que acabó con el maizal. Caza, animales y todo, se acabó con el agual, ya nada servía y ni modo, a volver a comenzar. Cuando todo hubo pasado. Llegaron unos gitanos, y pusieron un estrado, donde leían las manos. Sorprendiendo a todo el mundo, y hablándole más que un loro, y durmiéndola profundo, le quitaron su tesoro. Esa noche llovió estrellas, cerca del amanecer, y según algo entre ellas, afectó todo su ser. Porque perdió la razón, encerrada en un mutismo, y hundiéndose en un abismo, y no hallaban solución. De lo que le había pasado, consultaron a doctores, de toditito el estado, brujos, médiums y señores. Que adivinan el pasado, hubo malos y hubo peores, decían todo es inventado, no existen tales horrores. Y ya jamás se sabrá, la causa de su locura, que Dios le tenga piedad, no hubo remedio ni cura. Pero todo eso es verdad, aunque creen que es inventado, buscó en toda la ciudad, algún remedio mentado. Ni doctores ni yerberos, ni las húngaras, ni brujos, ni espiritistas enteros, pudieron con sus embrujos. Un tesoro arrebatado, la muerte, la inundación, aunque todo era inventado, causaron su desviación. Unos decían, fue un mal puesto, o hechos sobrenaturales, aunque no sé mucho de esto, ni de cosas fantasmales. O que fue una maledicencia, que los húngaros le echaron, que le borró la conciencia, y los pensamientos claros. Dicen que en una sesión, la médium nombró a la virgen, y fue la revelación, y del blanco fue el origen. Fue en un viernes de vigilia, que recobró la razón, y abandonó a la familia, con una clara obsesión. Recuperar el tesoro, el de la divina gracia, para hacer con gran decoro, la capilla a la alta gracia. Y se vino caminando, por toda la carretera, venía despacio rezando, desde el pueblo de la higuera. Cuando llegó a Culiacán, no sé en dónde se quedaba, como que no tenía un plan, sola en las calles vagaba. Luego entró a la catedral, tapada con su rebozo, para buscar a su esposo, mientras rezaba el misal. Y es que buscaba al marido, para que éste la ayudara, con lo que había prometido, cuando el tesoro encontrara. Las personas que acudían, a la iglesia casi a diario, apiadadas la veían, mientras rezaba el rosagno. Que día a día enfraquecía, y le llevaron comida, ya su cuerpo se vencía, se le escapaba la vida. Y viéndola tan enferma, al hospital la llevaron, ahí pronto la encamaron, con desnutrición extrema. Era el hospital del Carmen, donde además de aliviarla, decidieron cobijarle, y también alimentarla. Desde entonces fue su hogar, y como harapos vestía, ropa fueron a buscar, pero nada aparecía. Alguien dijo que una novia, que llevaron desmayada, después de la ceremonia, dejó una prenda olvidada. La prenda era un vestido, que solo se usó una puesta, y motivo de un olvido, por irse pronto a la fiesta. Desde entonces fue su traje, o mejor dicho su hábito, pues ya no se lo quitó, lo mismo que el maquillaje. Pensaron que ella andaría, solo ahí en el hospital, que Chasco se llevarían, porque tomó su misal. Y salió para la calle, con rumbo a la catedral, causando asombro en la gente, de esta bella capital. Vestida con ese ajuar, de novia de un blanco intenso, así se empezó a pasear, del hospital hasta el centro. Siempre vestida de blanco, como si fuera al altar, la gente al verla pasar, dejaba su paso franco. Extrañada que de novia, fuera vestida a su edad, pintada con vanidad, y le inventaron la historia. Que le había matado al novio, casi entrando a catedral, que un amigo lleno de odio, en una tarde fatal. Celoso estaba del otro, que la supo conquistar, y como un salvaje potro, ya no se pudo aguantar. La gente inventó esta cosa, dicen que fue en catedral, al que la iba a hacer esposa, le pegó un tiro mortal. Y se lo pegó en la frente, a ella casi le toca, la impresión la volvió loca, loca, loca de repente. Y así la vio mucha gente, por la calle de ambular, con su vestido esplendente, camino de catedral. Personaje cotidiano, de este culiacán querido, parte del paisaje urbano, fue verla con su vestido. De un inmaculado blanco, zapatillas de tacón, ya sentándose en un banco, o cruzando la obregón. Con un rosario en el pecho, y sus lentes para el sol, con su andar siempre derecho, y mejillas de arrebón. Siempre la vimos hurgando, entre puestos de revistas, con su mirada juzgando, a las desnudas artistas. Y la rompía en mil pedazos, decía rayos y centellas, de aquellas mujeres bellas, que lucían grandes cuerpazos. Ya los pobres encargados, la miraban con temor, un tanto desconsolados, por su ataque y su furor. No se sabe a ciencia cierta, cuando fue que se enfermó, de un cáncer y estuvo alerta, en las manos del doctor. Jaime Rochin se llamaba, fue médico militar, que a su profesión amaba, como Lupita al altar. Él también ya falleció, fue un médico muy querido, que con amor atendió, a ella en su desvarío. Por 30 años deambuló, luciendo el blanco vestido, y nuestras calles llenó, de magia y de colorido. Que luego se aderezó, convirtiéndose en leyenda, muchos recuerdos, dejó, Lupita y su blanca prenda. Fueron pasando los años, los años bien en Iván, siempre vestida de blanco, la novia de Culiacán. ¿Y por qué iba a catedral? Esperaba que el obispo, alguna vez le ayudara, en la encomienda papal. Ella tenía que ir a Roma, y su tesoro buscar, el de la divina gracia, que robaron de su altar. Falleció el 82, por cierto el 12 de mayo, por un obseso de tos, que le provocó un desmayo, del que ya no despertó, y ya se encuentra con Dios. Su cuerpo ahora reposa, entre una milpa de elotes, del rancho Los Tecolotes, de Higuera de Zaragoza. Ahí es donde está el panteón, ahí descansa Lupita, en una tumba chiquita, que luce cual partenón. Dicen que fue sepultada, con su hábito inmaculado, eso sí, bien maquillada, y su, rosario, dorado. Descanse en paz esta novia, famosa de Culiacán, ya conocieron su historia, a ver si un buen like nos dan.